La tendencia de todas las variables, tanto tasa de contagios, el índice de duplicación que hace un mes era menor de 1, hoy es más de 1.2. La incidencia acumulada que era menor de 150, hoy está por encima y en niveles de alerta. Y la duplicación o la razón que mide lo que pasa hace 14 días atrás, con los últimos 14 días, también está en un nivel preocupante. Por eso estamos haciendo primero un riguroso monitoreo de estas variables, pero sobre todo de la organización sanitaria, tanto de las camas generales, de las camas críticas. El porcentaje de ocupación sigue siendo en valores, digamos, altos, porque estamos en un 76%, no en la situación del AMBA, que está en algunos lugares el 90, 95% y en algunos hasta un 98% de ocupación. Y el porcentaje de ocupación COVID no supera el 20%. ¿Consideran que es necesario hacer un ajuste en lo que tiene que ver con restricciones ahora para evitar un colapso mayor cuando se llegue más al invierno? Bueno, ahora hay restricciones en su, digamos, activadas, porque se han hecho la disminución de la circulación a partir de determinados horarios. Ayer se valoraron posibles escenarios y nosotros, nosotros creo que dialogamos la semana pasada y hablábamos de un escenario. Hoy estamos hablando de otro y seguramente la semana que viene estemos hablando de otro. El escenario sigue siendo muy dinámico, de mucho análisis, y nadie está exento de pensar otras definiciones, pero van a ser no estar de acuerdo o no con las restricciones, sino cómo y cuándo las aplicamos. El impacto de las restricciones, si nosotros miramos el fin de semana, el Hospital Clemente Álvarez y el Roque Sáenz Peña, los dos disminuyeron sensiblemente el ingreso por accidentes de tránsito. Para nosotros es un buen indicador para tener más camas para la opción de internación. Ayer fue el último día en relación a la incorporación de vacunas, eso ya no depende del ámbito del municipio, sino de la incorporación de vacunas a la provincia. Teníamos una alta preocupación porque no sabíamos claramente qué iba a pasar la semana que viene en relación a la incorporación y nos acaban de informar en las últimas horas de que el Ministerio de Salud va a incorporar una dosis y una partida nuevamente, que hay un número de ese porcentaje que va a ingresar a la ciudad y nosotros esperamos el lunes retomar, porque si en las próximas ocho semanas vacunamos a más cantidad de gente, podemos disminuir la utilización de los servicios de salud de esa población.